¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quieras caminar sobre el dolor Descalzar Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón No soy quien tres Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Amor ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Tú Coleccionista de canciones Dame razones Para vivir Tú La dueña de mis sueños Quédate en ellos Y hazme sentir Y así En tu misterio Poder Descubrir El sentimiento Eterno Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable Para mí Y Y Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarme Buscando caminar En otra parte Me traduzco el tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Me Es que no tiene caso Es que no te ame 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 Gracias.